El compromiso del Partido Socialista es derogar la reforma. Pero no solamente derogar la reforma laboral. Es decir, vuestra causa es una causa no solamente noble, no solamente justa desde el punto de vista vuestro, personal, sino también de país. También de país. El hablar de industria en nuestro país, y sobre todo en el sector de la industria de la automoción, es fundamental. Y quiero deciros que desde luego, desde que fui elegido secretario general, tengo muy claro que España tiene que reindustrializar. Y el compromiso del Partido Socialista será siempre el de intentar reindustrializar nuestro país. Porque solamente así podremos lograr una España que dé oportunidades a todos y a todas, y sobre todo a nuestros hijos y a nuestras hijas, que son los que vienen pegando fuerte y que merecen todas las oportunidades que a nuestros abuelos no se les dieron, que nosotros vemos el riesgo de poder perder, pero que ellos tienen que recuperar.